Amigos, bienvenidos un día más al taller de bebidas. Hoy tenemos una tormenta espectacular, viento, lluvia, ja, y fuera. Dicen que incluso llega al nivel de un huracán que está llegando por aquí, por estas tierras. Pero bueno, a nosotros nos da igual porque tenemos lo que tenemos, tenemos metralla, aquí la tenemos. Bien, hoy nos vamos hasta Inglaterra, concretamente hasta Warwickshire. Y, bueno, un lugar bastante rural, un pueblo en concreto que se llama Alcester, que está cerca de Birmingham. Y básicamente entre Birmingham y Stratford-Upon-Avon, que es la patria de William Shakespeare. O sea, bueno, tanto detalle, seguro que no os interesa. Lo que os interesa es saber de qué va la bebida de hoy. Bueno, pues la bebida de hoy es Mad Goose. Mad Goose es un Pale Ale. El Ale, ya sabéis que es la cerveza clásica inglesa. Y, bueno, intuyo que esto ha de estar bastante potente. Ha ganado varios premios. Bueno, aquí detrás en la explicación dice que tiene un final con sabor acítrico como refrescante. Y, bueno, que es ideal para comidas como el roast chicken o el roast pork. Bueno. Tampoco vamos a comer ahora. Lo que vamos a hacer es catarla. Eso sí, voy a ejercer un vaso. A ver si encuentro por aquí o prefiero. Siempre a mano. Siempre tenemos agua a mano. Bueno, y, pues eso, pues vamos a abrir el Ale. A ver qué tal está. Nunca vi, sinceramente, de más joven, nunca me gustaron estos Ails. Y, bueno, viví en Inglaterra algún tiempo. Y la verdad es que trataba de oír de ellos, a pesar de que eran muy populares allá abajo. Pero, bueno, a estas alturas de la vida ya me da igual. Bueno, vemos que tiene una buena textura. Vamos a ver si hago un poquito de espuma. Aunque en los Ails a veces la espuma es muy diferente a las Lagers, por ejemplo, o a las Pills. Pero siempre me gusta dejar más o menos el mismo tipo de espuma. Ahí veis que es bastante oscura. No es una cerveza... Bueno, los Ails no tienden a ser claros. La verdad es que tiene pinta de Ale. Y, bueno, tiene un 4.2 de alcohol. Tanto por ciento de alcohol, lo cual no es mucho. Vamos a probarlo. La verdad es que no me gusta mucho. Sigue sin gustarme los Ails. Pero a estas horas del día cualquier cosa entra de puta madre.